Bienvenido al primer video tutorial sobre diseño de escenarios y niveles. Mi nombre es Emanuel Cesar Rubio y estaremos viendo los principios y fundamentos del diseño en los videojuegos. Para este video tutorial utilizaremos Inkscape. Es un programa de diseño vectorial muy conocido y gratuito. También pueden utilizar otros como Illustrator o CorelDraw o incluso trabajar en Paint, ya que no estamos usando ninguna herramienta especial ni nada particular que no puedan usar en otros programas. Empezamos por enmarcar cual es la pantalla que vamos a tener, ya que esto es el área que tiene de visión nuestro jugador y es en la que nosotros estaremos colocando todos los datos que él pueda ver. Aunque aquí no lo veamos, es importante también saber donde están los datos del jugador, como por ejemplo las vidas o los puntos. La primera información que vamos a necesitar es cuánto mide nuestro personaje. Toda la información la colocaremos como cuadros de texto o como algunas anotaciones. Todo es importante, no hay que dejar nada libre al verdurío, ya que la vamos a tener en cuenta cuando estemos trabajando en el juego específicamente, ya sea en el engine o como dijimos en el lenguaje. Colocar toda la información que sea posible, que luego quite las dudas a cualquiera que se encargue del desarrollo del nivel, ya sea información por ejemplo cuáles son los colliders, cómo son los pisos o qué forma van a tener. No es necesario entrar en el dibujo del escenario, ya que ese es trabajo del ilustrador. Pero igual, algunos dibujos o algunos símbolos le van a ayudar a cubrir después el fondo o saber bien qué es lo que querías comunicar en ese lugar o en ese sector. Recordá de que esto es un trabajo en equipo donde hay mucha gente que piensa muy distinto, así que mientras más específico o más claro seas, va a ser mejor. No necesitamos ningún gráfico para poder diseñar, incluso con algunos cubos y algunas figuras básicas va a ser suficiente. El primer dato que vas a tener que sacar en un juego de plataformas es que tan alto va a poder saltar el personaje sin ayuda de nada. Es decir, cuál es la distancia de altura que este personaje puede alcanzar con tan solo presionar la tecla. En el nivel le podemos enseñar esa información al jugador con tan solo colocar una plataforma que se alcance de un solo salto. De esta forma ya hemos enseñado al jugador de qué es posible saltar y cuál es esa distancia. En el diseño podemos utilizar pequeñas guías que nos van a ayudar a repetir este proceso. Ya que esta altura va a ser siempre la misma, no hace falta estar inventando o volviendo a calcular. Con un pequeño cuadradito o con un número ya lo vamos a poder repetir varias veces. Otro dato es la distancia de ese salto. Si nos ponemos a pensar en juegos de plataformas, el salto es como la mecánica básica, la clave. Así que mientras más específicos seamos en estos datos, mejor va a ser el desarrollo y más vamos a poder jugar con estas distancias. Creando nuevas plataformas, creando pisos invisibles o informando al jugador dónde puede llegar y dónde no. También esta distancia nos va a permitir crear puzles o trabas que el jugador deba superar o olas que pueda alcanzar. En el primer nivel ya de entrada tendríamos que darle la oportunidad al jugador de saber de qué es posible ir en las dos dimensiones que tenemos en pantalla. Si vamos a estar trabajando en 2D, hay que ir ya desarrollando cuáles van a ser los atajos para llegar a lugares que no son accesibles por las teclas comunes. Por ejemplo la escalera es una herramienta que el jugador va a tener para llegar a lugares muy altos. Si no le enseñamos a usarla, el jugador jamás se le ocurrirá ir a tocarla. Cómo resaltarla será después un trabajo de ilustrador de que se diferencie con el fondo. Una vez que tengamos la escalera, también es importante saber cuál es la distancia que tiene de salto fuera de la escalera, es decir la caída. Esto es porque cuando quiera salir el jugador del área de la escalera, tiene que caer en algún lado. Y también podemos jugar con esa caída para crear nuevos caminos o alternativas para llegar a distintos bonos. En este ejemplo hemos colocado dos bonos, uno accesible por medio de la escalera y otro que es accesible si el jugador regresa por el camino. Es decir, también le estamos informando que a veces hay que ir hacia el otro lado. Si continuamos con el desarrollo del nivel, tenemos que empezar a enseñarle qué zonas no puede tocar. Así que creamos una pequeña área de peligro. Para superar esta área, inventamos una trepadora. La trepadora lo que hará es que el jugador tenga que agarrarse a algo que está en el techo. Pero esta trepadora no se accede de cualquier forma. Colocamos toda la información que creemos que va a ser importante para quien programe esta zona. Y le decimos desde dónde empieza el agarre para esta trepadora. Sabiendo cuál es nuestra altura de salto, podemos calcular fácilmente dónde colocarla. Una vez que ya tenemos una área de peligro, también podemos enseñarle al jugador que no todo es ir hacia arriba y hacia la derecha. Sino que a veces deberá regresar y volver o caer. Ya que sabemos cuál es la distancia que puede saltar de lejos, aprovechamos para que el jugador se vea obligado a caer. En una plataforma que es segura, pero que se ve rodeada de pequeños puntos de peligro. Estos puntos de peligro le enseñarán al jugador a tener cuidado por donde camina y de que no todo es correr, por ejemplo. Siempre aprovechamos la distancia que tenemos de salto y la altura que ya sabemos cuál es. También sabiendo cuál es la altura del personaje, podemos crear áreas accesibles o inaccesibles con un pequeño movimiento de las plataformas. Si en algún momento quisiéramos bloquearle el paso, podemos crear objetos que sean destruibles por otra mecánica de juego. También vamos a usar en este momento un personaje que puede agacharse, que no es poco común en los juegos de plataforma, pero que se puede lograr. Para ello, tan solo tenemos que empezar a definir cuál es la altura o el tamaño que tiene cuando está agachado. Aquí creamos una zona en la que solo se va a poder acceder si el jugador presiona la tecla hacia abajo, es decir, cuando se agacha. Y allí podrá obtener una bomba. Esta bomba ya definimos de qué va a ser portátil, así que no importa qué obstáculos se encuentren en el camino, él podrá llevarla para romper las piedras que colocamos y llegar al portal destino que tenemos en un lado. Este portal también le comunicamos de que va a ser teletransportado hacia otro portal, es decir, lo vamos a llevar a ese lugar que no pudo alcanzar por un salto. Una vez más, vamos a aprovecharnos de la posición en la que va a aparecer, para crear plataformas y secretos que solamente van a ser vistos si él es teletransportado a esa zona. Este bono lo vamos a colocar en uno de los bordes de la pantalla que va a llegar a verse. Y vamos a crear un nuevo tipo de plataforma que solamente va a aparecer si el jugador le salta encima. Siempre aprovechando las distancias que tenemos. Una vez que el jugador agarre el bono, la única forma que tendrá para volver al portal o volver a subir aquí, será volver a repetir el camino que es subterráneo. Pero como ya está liberado, lo hará en pocos segundos. Continuamos con el desarrollo del nivel y ahora vamos a ir cerrándolo, es decir, llegando al final. Así que vamos a ver qué tanto aprendió el jugador de todo lo que ha visto en mi juego, en este pequeño paso que ha hecho. Es decir, creamos un lugar con una trepadora, un lugar que va a matarlo si llega a tocarlo, creamos una escalera y ahora vamos a agregar un nuevo elemento, que va a ser un enemigo. Los enemigos podemos describirlos con mucho detalle, si es que van a ser específicos, o si ya están plasmados en un documento de diseño del juego, no hará falta. Tan solo colocamos el nombre del personaje que va a ser colocado en ese lugar. Aquí como es un ejemplo, vamos a utilizar una bomba que va a ser utilizada para matar al enemigo. Este enemigo solo se va a mover y impedirle el llegar a ese lugar y poder continuar. Así que el jugador aprovechará la escalera y el salto para tomar la bomba y destruir al enemigo. También vamos a colocar una obstrucción en el camino, para que el jugador tenga que ir y volver. Esta bomba que pusimos recién, va a regenerarse cada 10 segundos. Y esto lo colocamos a propósito, para que utilice dos veces el mismo elemento. Y de esa forma también le enseñamos que algunos objetos reaparecen. Y así terminamos con el primer tutorial, que no solo fue un tutorial para ustedes, sino también para el jugador que llegue a jugar este nivel. Veamos como fue el juego entonces. Bueno, vamos a agregarle un par más de detalles, como por ejemplo desde donde viene. Si colocamos un portal en donde empiece el juego, el jugador ya sabrá que los portales significan algo que es principio o final. También de que es algo que va a poder utilizar. Nuestro jugador va saltando, ve la estrellita, la toma. Al caer ve la otra estrella y quiere ir a llegar a alcanzarla, pero no llega. Así que toma el camino alternativo. Sube la escalera, sube la trepadora. Cae, obligadamente, toca el peligro y ve que es peligroso. Logra pasar todos los obstáculos y llega al portal. Del portal llega a ver el bono y trata de alcanzarlo. Al alcanzarlo tiene que repetir el paso para volver al portal. Una vez allí, cruza la trepadora, sube la escalera, mata al enemigo con la bomba, vuelve por la bomba y termina el nivel. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo, en donde veremos como desarrollar niveles para Top Down Build. ¡Gracias!